Desde el corazón de la diócesis, conectados con Cristo. Queridos oyentes, los estamos invitando a todos a misionar. Todos como bautizados tenemos el deber de evangelizar a cada una de las personas que Dios nos está poniendo al frente en nuestro camino. La misión no solo es para los sacerdotes, los seminaristas, sino para todos los bautizados, o sea nosotros, cada uno de ustedes queridos oyentes, nos corresponde evangelizar. Predicar a Jesucristo que ha resucitado. Recordemos que San Pablo nos recuerda, si Jesucristo no hubiera resucitado, van a ser nuestra fe. Pero queridos hermanos, prediquemos a Jesucristo, está vivo, presente, real en la Eucaristía. Él está en medio de nosotros, como lo dice en Mateo capítulo 28, Él está con nosotros, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, los invito a la misión, no solo en el mes de octubre, sino todos los días de nuestra vida. Dios los bendiga. Este es un programa desde el Seminario Mayor San Carlos de San Gil.